Es un sistema novedoso que registra el movimiento de los contenedores, así como requisitos administrativos y de pago. Como parte del mismo, ya se instalaron antenas de radiofrecuencia en Peñas Blancas y Paso Canoas. Posteriormente se colocarán en el resto de puestos fronterizos del país. Para poder darle el seguimiento a los contenedores que van viajando con sus mercancías por el país y saber dónde se encuentran y dónde termina el proceso. Para lograr esto se han colocado antenas en los diferentes países, en las fronteras de ingreso y fronteras de salida. El sistema también incluye un dispositivo de radiofrecuencia en la unidad de transporte, una etiqueta electrónica que se coloca en el parabrisas del vehículo y la misma transmitirá datos a un programa informático mediante ondas. Va a permitir, con solo la lectura del sticker, saber qué viene y qué trae y quién lo trae. Como ya tenemos información que viene desde el país de origen, entonces vamos a verificar si fuera el caso el rotulito, si hay que abrir alguno, si abra. Pero la idea es facilitar el trazo de las mercancías, no detenerlas en frontera porque en la frontera de Peñas Blancas siempre se hacen grandes filas y atrasos. En la segunda etapa del proyecto, la información se compartirá con las instituciones involucradas en el control fronterizo y en el sistema TICA del Ministerio de Hacienda.